¿Dónde estás? ¿Has matado a todos los que había ahí, no, hijo de puta? ¿Claro? Para lo único que me he conectado ya es para jugar y me lo has quitado, me parecerá bonito. Darío, aquí tenemos un clan, se van a comprar las vele, los dos, como han dicho. Yo me voy a pillar las cinco, ya te lo digo. Se van a comprar los jovecitos. A Paula me dice que no me va a comprar ropa, porque dice que soy muy raro para ropa. Y le digo, bueno, pues cómprame una Blade 5. Anda que si te la compra, que triunfa. Yo tengo que poner el coño durante dos años. Mata el cuervo, mata el cuervo. Mata el cuervo, a ver. Mata el cuervo. Tú mata el cuervo, cojón, hay que matar a los bichos. Mira, ya se ha matado. Ese es mi primo jugando, Darío. ¿Qué ha hecho? Ese es mi primo. Pues luego trabajo yo por siete, matando. Oh, hueco. Menos más que me lo he puesto para zurdo. Cabrón, cámbialos ahora. Tienes que llamar a los tipo A, tío. Lo haces tú, mira. Pero claro, estás cambiando de dirección. Yo soy más de esquiar. Yo no quiero a zurdo. Para eso estoy. Dios mírate lo que hay allí, canarios. Vamos a liar nativos con esa gente. Son zombies, ¿no? Son zombies. Molaríamos este juego en modo zombies. ¡Vámonos! A mí este juego me molaría en modo zombies. Darío, ¿cómo se llama el juego que jugábamos a donde? No, no, no. No, no, no. No, no juegas con él. No juegas con el Javi. No juegas con el Javi. Darío, ¿cómo se llama el juego de zombies? Dead of life. Dead of life. Dead of life. No, ese no. Ese no, otro que dice más. Dead of life. Dead by life. Dead by life. Ah. Ese que jugábamos una vez en tu casa, me parece. Pero escúchame, canarios, que tenemos tíos atrás. ¿Dónde? Coño, es que no estás viendo el mapa. Ahí estuve yo, eso es Córdoba. Mira la cochila. ¿Un tío invisible ahí? Lo que pasa es que la tecnología apunta hasta que lo veamos todos. Ah, ¿se ha conectado una tía con vosotros? Esos eran esos del juego. ¿Quién coño está pegando tiros que no hay nadie ya? Se los conectó a otro tía uno. Es de nivel 50, amigo. Sí. Ese tendrá más focas, por lo menos. Ese sí que es un zombie, es una vagabunda. Tú. Nada, no le hacen daño a los tiros que has cojo. Carare, ¿para dónde vas, hermano? No te he visto yo reviews. Te le pide el más 5 para la consola esta. ¿Para 5? ¿Qué lo has visto? O sea, el Spider-Man. Para esta consola. Fue cuando se había visto. Era 25 con el Spider-Man. Lo vi al de Grefg. Y lo gráfico es que eso ya era... No. ¿Tú has visto los de...? Es que no has visto más juegos. Los de... La mierda, este lo tiene. El... Como Unreal Engine 5. Ah, bueno, sí, coño. Estoy viendo juegos del... Ah, ¿tú has visto el Matrix? Del Jimmy. Luego lo enchufamos. El Unreal Engine 5. El Matrix ya lo... Bueno, me lo enseñaste, pero no me lo enseñaste el juego. Claro. Pero es que te ha enseñado mi primo el trailer. ¿Sabes cómo se ve eso? Es una puta película. Pero una tele grande. Puta locura como esta. Que se vea de puta película. Yo decía que si esta es pequeño. Cuidado que tiene un perro. Mata al perro. Alack, alack. Estas tirándote un poco. Se enfadaban. ¿Y tu no tienes una consola? La play 3. La play 3. Es que tenes que pillado la que sea de las 4. Calla, hijo. La 4. Control de territorio. Esta vez que nos liamos aquí de ti los canarios, hermanitos... Te estará gustando. Es sensitive. No vayas a los locos, investiga un poco la zona Tira de la bomba ahí, chalao ¿Tienes a tirar una bomba, tío? Ese viene, ese viene, ese viene Yo entendí que está disparando ya ¡Ah, tío! Te lo has cargado justo conmigo a tirar yo la bomba ¿Sabes lo que no me gusta este juego? Que los tiros en la cabeza no los mata Ya, eso es lo que no me gusta Por el nivel del arma Ya, sí, eso sí, pero debería ser dos tiros en la cabeza y muerto Creo que es realidad Y un tiro nomás Con tres tiros en el pecho te lo carga el tiro De sobra Llave Abrir al hijo, buscar al hijo ¿Dónde está el hijo, canario? Si va tan rápido Ahí Y oye, lootea un poquillo que tiene que haber ahí en un montón de movimientos Más cara por el de todas y acompañas No he entendido La munición, ¿dónde la dan aquí, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué susto? Buah, ¿cómo te subo de nivel primo? ¿Para que luego seguís? ¿Sube solo o tenéis que darle algo? Le agarra, eh, y sube, eh Te tiran ahí medio yagón y sube a dormir Esto es muy graciocete Ya tengo munición ¿Qué falta por aquí, Yayo? Trae el vino Quédale al tú Paca para allá No, 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 no. Canario, tío, avísame cuando te vayas porque si no Canario 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 Está looteando, tío Canario 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 Está looteando, tío Quítate todo lo que se deja Es que ¿sabe lo que pasa? Que a él le da el cuadrado a una madre No me tiene costado Yo sí Ya, no digo el canario Y se lo dejato Se lo dejato, yo no lo he cogido todo lo que se diga Así está, es que tú lo tiraste y yo no lo tiré nada No, pero hijoputa luego tiene cosas que yo no sabía ver Porque se mira los gameplays En Youtube No, 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 no Tío, estoy pensando, faltas tú, tío Vente con la play, te pones en otro cuarto Tontito Que te meto un meco Qué payaso ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Estás buscando misión? ¿Ya no vamos a pasar a esta misión? Ahí hay gente ¿Qué pasa? Como que te vienen de más zonas, hostia Déjate a eso y mátate primero y ayuda al canario a la madre Yo voy sobrado, hermano, yo me cargo todo lo que haga falta Ya, es que ya cuatro tiros de 900 de daño Se están acercando por tu espalda, Paco No, están aquí Esos son los que la han disparado, ¿vale? Ya, pero yo estoy mirando el mapa y lo tengo flipado ¿Te quieres morir? Vamos allá, el primo Vamos allá, el primo La, 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 la Vamos para ellos, ¿qué pasa? Nos vamos para ellos Claro que me molaría acercarte una recortada Blum, blum Ahí, ahí recortada A ver la cabeza No mueres He morado, he morado Vamos a ir por el otro lado ¿Qué te pasa? No, sí, aquí Bueno Si está en posición está bien, lo único que... Dale, dale al R1 Dale al R1 Este, ese es el R1 Mira ¡Toma, dro! ¡Jefka! ¡Jajaja! 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 Y no me dan experiencia por haberme cargado la mayoría El canario aquí mirando el día Hombre, yo no tengo que dar esta canasta a la mayoría Pabrón Me han tirado la mitad Es el mismo Dime ¿Y cuánto dura el dron ese sobre la cabeza? Eh... No sé Hasta que te lo exploten Si tiene... tiene... tiene vida ¡Joder! ¡Joder! ¡Tiene vida el dron! ¡Ule granadica! ¿Eh? ¿No hay más que probar? Es que me tengo que hacer todavía los... Dios, a la transmisión de propaganda Espérate, espérate que todavía no ha llegado No lo han podido haber No lo han podido haber No lo han podido haber No lo han podido haber, tío Escenario, te van a matar Tenéis que ir al triángulo S cuando podáis Y desconexar al altador ¡Vamos allá! Eso es del puto dron una puta máquina, tío Esa es la... yo creo que es de las mejores... Ya ves Va El Darío, por ejemplo, tiene una habilidad guapísima Pero se olvide usarla Ahora viene una ola, ahora viene una ola Cuidado ¿Cómo que una ola? Porque viene más gente ¿Del frente? No, de la izquierda De la derecha Ya lo estamos disparando ¡Oh! ¡Aca! Pero lo dejes solo a la... Es que no lo he dejado solo, coño O sea, no se disparan de nada, tío Están duros Ahí a la derecha Viene pa' ti Viene pa' ti Viene pa' ti A la derecha ¿Para mí? ¿Para mí? Oye, tenéis una pedazo de petrellita que no voy a dar atrás, ¿eh? Escúchame, desconectalo, yo me pongo aquí a hacer fuego No lo he dejado Tengo parando Dios Dale, 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 saco a también el duro Al R1 El altavo desconectado es que se acaba el tiempo. ¿De dónde es, eh? Canario, desconectado y me leo aquí a ti, ¿no? Que yo no entiendo de esto. ¿Qué chile, hijo? No te han matado al otro, Paco. ¿Han muerto todos? Ya lo han puesto. Si no saldría el mapita. Cógete cosas, cógete cosas. Uy, ¿esto esto no ha hecho falta? Sí, lo ha hecho lo que quedaría. Lo suyo es que el que entienda del mapa, que haga los objetivos. Yo me tengo que liar a tiros, me liar a tiros con todo. Hay una cosa hablando, está a mi izquierda. ¿Qué misiones secundarias quedan, Marío? No, chico, chico. No, chico, chico. ¿Eh? No, no, la principal. Ah, la principal. Lo que pasa es que... Vamos a fumar a la secundaria. ¿La queda? La queda, sí. Entre los jefes, que yo soy un puto amo, pues... ¿Qué? Qué mal amigo. Este es tu padre de una guerra, eh, canario, macho. ¿Yo? ¿Yo? Yo. Has pegado cuatro tiras aquí a ver de tu equipo. ¿Tú lo haces, tío? ¿Tú lo haces, tío? ¿Qué ha pasado ahí dentro pasa algo? Vamos para allá. Cuidado. No. No arméis follón, socio. Vale, vale. Hacerlo bien. Mejor que no se compre la prima y primo, socio. Nuestro clan no lo quiere nada. No me digas eso. Si vos lo que hay ahí. Mi inventario y ahí. Claro, mi no lo debería hacer ya. Empezar ahí a punto. Ah, pero sí que... Es que el problema de este juego es que no... No vale en plan un tiro y ya está. Tú llenas los 5 kilos de este juego. Es que este juego no es así. Tampoco es poder liar este tiro al primero que a ver. Aquí vienen 500 y no saben... Ya, pero el problema... Pero están todos juntos, tío. En cuanto le dispares a uno y a todos. Eso sí. Eso sí. ¡Una! 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 Creo que te pegas la cabeza y no mueres, tío. Claro, broma. Vete por ahí detrás, ¿no? No hay una cobertura. ¡Dios! ¡Cigarro! ¡Tenido! ¡Tenido! ¿Dónde es el culo? Escapeta de este que no tenemos ahora, hija mío. De Bacuri Hay un flanco ¡Vamos! 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 Vale. Vale, está limpio. Tú sí que estás limpio. ¿Sabes qué es lo malo? La mierda del drone este, si te metes en una posición así de sigiloso y lo tienes todavía en la cabeza Se va a poner a disparar como una loca Pero lo mandas tú, pone R1 o algo así ¿Va para abajo o qué? ¿Ganario? Jura malo, pero levanta la puerta ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pedazo de bicharraco que hay ahí! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Ahí! ¡No tienes que al chaval que no tiene mucho espacio para cogerse! Va a ser mucho mejor, man ¡No! 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 Otra muerte seguida Tira la selecta Lootea, lootea Coge, coge La verdad que, esto de lootea, no es lo mismo Bueno, esta que ha pillado Cógete eso, ya va a quedar en la paga Seguimos el establecimiento ¿Qué hace? Sígueme el testeo, mami ¿Dónde está? Seguimos ahí montados Tiene justo uno en la esquina Tiene que desactivar los bancos de trabajo No hable ya, no hable ya No hable ya, no hable ya No hable ya, no hable ya Aquí atino a los locos 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 Cualquiera joder cuá Sarion cuárate quita, quita, quita quita, 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 quita como se salta que no salta Cuidado, loco Acabo de nadar Cúbrete Ah, ahora sí Desconectamos barco a eso Darío, desconecta tu barco a eso Y mi primo te cruza No, desconecto Estoy en la basura Me ha dado otra mano Me ha dado otra mano No sé No sé el 2 Dispala a la red Ha subido de nivel, Darío Eh, viene más gente Por qué posición, mira ahí, ahí Eh, eh, ¿quién está? He hecho un escáner, Darío No, no, no Tira un grado, tira un grado Tira un grado, tira un grado Tira un grado, tira un grado Páquio Te tiras todo Fuera Coge, coge cosillas No, no, eso no es nada Espérate, espérate Paco ¿A ti te puedo curar? Va, coge tish ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué han disparado, no? No Que bueno ¿Qué haces eso? Antes de irte ir a una cazapudra, eso coge tilota para coger munición ¿Esto? No, 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 pues lo tenes aquí ¿O lo tenas aquí? Venga, venga, venga Venga, venga, venga La escopeta tengo... 17 Venga, venga, venga. ¡Venga, venga! Buenas Es como si escuchas lo hay más ojo. ¡Arriba! Ya lo tengo. Es un franco, es un franco. Ese le da un espíritu de Fabio. ¡Entran, entran, entran! Mira la cajeda ahora. ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Bien, bien! ¡Arriba! ¡Y para los roncos! Tienes de solta. Pero eso no creo que sea posible. ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuando hace eso es la mirilla! ¡Buenas por full! ¡Oh! Bueno, así es. ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Fua! ¡Fua! Antes de pasar la siguiente puerta, coger todas las cosas de aquí. No. Vamos, Dario. Oye, se está follando. Oye, se está follando. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, mi hijo? ¡Vamos! 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 La derecha y media Cogete la vida que te he dicho, a la derecha, mira cogete el agua, que es un recurso, el bidón de agua. A la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a esta izquierda, no ahora es izquierda, derecha. Derecha, al fondo, para allá, a la izquierda, ahora a la izquierda, izquierda, sí, izquierda, el resto, ahí. Hay que ser. ¿Se ves? La derecha, a ver toda la noche le escucho hasta respirar. ¡No! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Por izquierda! ¡Por izquierda! ¡A 1! ¡Ya han perdido a 500! ¡Vamos! ¿Ya? ¡Sí! ¡Coger cosica! ¡Vamos! ¡Montajica ahí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso es para... ¡Municione! ¡Vamos! ¡Ah! ¡A 1! ¡A 1! ¡A 1! ¡A 1! ¡A 1! ¡Espérate, espérate! ¡A 1! Ya lo han visto El amarillo es más complicado ¡Vete para atrás! Yo voy a pegar Tienes que coger esto Para atrás Para atrás, a la izquierda Eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, el robo, el robo ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Ahora viene el 44 Y es que vaya un 45 Si no me intercigo, mami Se me ha caído la pavada Pues se llega debajo ¡Tá bajo, está bajo! Es de arriba, ¿no? ¿De abajo? No, tú si vas al baño no me peguen esos asustos, son contra tíos muérete por favor, te lo olvido no te lo olvido, no te lo olvido no te lo olvido, no te lo olvido es que lo vamos por delante es que lo vamos por delante no te lo olvido ¡Espago, espago! ¡Espago, espago! ¡Apagada, espago! ¡Me asoma! ¡Me asoma! ¡Espago, espago! ¡Espago, espago! ¡Goblísimo! ¡Alto la raya, Paco! ¡Ay! ¿Vas a llamar? ¡Ah, lo de provecho, Paco! No te le va a dar igual, ¿no? Con las carreritas de mi colega Esto tienes que hacerlo, no lo ha dado al cuadrado, acércate Venga, acércate Ya lo he hecho, ya lo he hecho ¿Ya lo he hecho? Bien ¿En qué hora estamos? ¡Nario! Escanea al lado de atrás de mi silla ¡Anda! ¡Ahí estamos! ¿Y el otro donde queda? ¡Ah, ya está el último! ¡Queda con uno! ¡Parece! ¿Está poniendo la riqueza de mi chiquilla? ¡Parece! ¡Miraje, ma! ¡Vamos! Esa es la bomba, es marido. Esa es la bomba. Bueno, coge las cosillas y las cosas que te salen a las cositas. Vamos a ver. Ahora puedes inventarlo bien. ¿El inventario? ¿Y ahora qué? Mato las casas. Espérate, espérate para algo. Mato las casas. Mato las casas. Mato las izquierdas. No, son dobles las cosas, no, hay algunas cosas que me han saltado, por ejemplo, y esta toda la niña abierta, vamos a mirarlo, a ver. Tomar por ser muy sencillo, lo juro, ¿eh? ¿Tocad? Tienes 6 segundos. ¡Aaah! ¡Dios! Pero que te fales ya. De arriba a un escane. Para rojo, para rojo. De juego ahí. Ahí, ahí. Ustedes están en el blanco, ustedes están en el blanco. Para rojo. Para rojo. Ahí, ahí, si. Alteniente Kelly. ¡Vamos Manolo! ¿Por qué me doy muchas veces para dispararme? ¡Vamos! 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 El N1 es un drone de seguimiento, osea una bomba de seguimiento, es una bomba de seguimiento que fijas tres objetivos y vas por los tres, que fijas uno va por uno nada mas, pero tienes que fijarlo y para fijarlo lo tienes que tener pulsado, entonces lo tienes pulsado, fija, fija y suelta. Que guapo como saben los mapas tí. Y el mapa es enorme, estáis en un barrio todavia, que hay millones de barrios, que aquí tenemos un juego para todo el invierno luego, hay muchas, hay muchas personas, hay, hay, estas son buenas. Vete por otro, vete por otro, ya, suelta. Con el ACO se mueve menos. Bueno, 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 bueno. Derecha, derecha. No había nadie, ¿no? Si, hostia. Por otro lado. Izquierda. No. No. ¿Qué misión vais a hacer? El asentamiento del castillo ese Ponte al cubierto Ya Ya Ya, ya le está pidiendo el truco el hijo de puta este Qué rígido Vamos, vamos 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 Escarrea, escarrea ¿Qué? 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 ¿Dónde era? ¿Qué? Yo creo que no voy a ir con el CNX eso Yo estaba en paz Estaba como espipa Vamos, vamos ¡Uh, bóla! Cúbrete, cúbrete ahí la caja azul ¿Para la granada? ¿Hacia arriba? Suéltalo, suéltalo A la izquierda Ay, ¿qué está pasando? Está muy lejos La granada es a la izquierda A la dirección de la izquierda Tiene la niña, la bombilla esa La bombadilla ese millero Pueden sacar el dedo todavía Suéltalo y la granada no va a estar bien ¿Vale? ¿Está listo el principal, Dario? Sí, sí Ah, que has conseguido el asentamiento ¿Esto es otro barrio entonces? ¿Qué? ¿Esto es otro barrio? Claro Claro, la verdad es la... ¿No te vas a dar barrio? ¿No te has entendido? Sí Jajajaja Que la verdad es que se que hicimos el pulmón Yo no tengo otro barrio Ah, él también tiene otro barrio Pues vamos a fulminarnos a esos barrios entero ¿Esto es donde lo va? ¿Esto es el barrio? ¿Esto es el barrio? A Lani Esas son salvas químicas Siete en total Sí, Lani, solo siete Tercero ha venido Puedes ponerlos a sal Ahí está el IVA Un paquete de Whiston aquí en la parte derecha Tú tatuado lleva la manga, como tú Con cicatrices, eres bicho Y los pelos que lleva de tener, pero polla, ¿no? Sí, mira, mira la única de tatuaje Mátalos a todos Dios, ella se ha enfadado, Iván La ha picado, la ha picado Yo hago en la puta, me he pillado una mochila de moledona Me veis molada aquí No, no, tú solo, Iván Espera, te pregunta, no voy a estar ya metiendo ese cartel Es todo el interativo, señor Se te han acabado las pilas Se te han acabado las pilas de esa patralleta Es el pulpo que se ha hecho ahí ¿Qué te gusta la pulpo? El juego del que va más Yo llevo otro pulpo, ¿qué es? Ah, claro, yo llevo el mismo tatuaje que es Soy el hermano de tatuaje Soy el hermano de tatuaje Somos el que la pulpo, ¿por? Es lo que hay por ahí, ¿no? He visto cómo ocurre ese, que te gano No, 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 no No, 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 no La cámara de fotos tengo, anda Toma Que yo fotigo Anda, va, que te van a ver A la derecha hay, a tu derecha también hay Y a la derecha del fondo, mira a la derecha ¿Cómo hay tío? Ahí, mira, ahí están viniendo ya ¿Qué raro de eso? ¿Qué raro de eso? Una, otra y otra y... Y le iban mirando así el pal de dentro Si, nunca canté eso, porque si no, No, como van a venir por detrás Dale plomo, papi Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y... Quita un puñal la bomba de la plomo Dale caña ¿Cómo se lanza? Como dispara Ah, vale Ya, ya no nos hemos quedado nadie Pa'l otro lado, pa'l otro lado Pa'l otro lado, pa'l otro lado Si ha que venga a los tirieros Ya está Ya está Vete pa' atrás Si dices que hay... A la izquierda Morado, morado Ahí estamos Toma 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 No apunta No apunta Ehhh No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Estoy por detrás, chalado! Me voy a hacer lío este Tira ahí una bomba Al megunje ¿Para dónde va acá? Eso es que nadie está respirando ¿Va a por el líder o no? ¿Va a por el líder o no? ¿Va a por el líder o no? El líder está en el mercado De izquierda, de izquierda Tiene una bomba ahí ¿Me ha tirado por dentro? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué está ya ahí? ¿Me has colado, Caio? Me he mirado, tío Me he mirado, me he mirado Me he mirado, me he mirado Me he mirado Me he mirado ¡Reviving! Bueno A ver Buena Lo tiene detrás de ti Lo tiene detrás de ti Ahí, ya está muerto Tiene más Ahí Más a la derecha No, a la derecha Tú ya fue alto ¿Por aquí viene? Sí, súbete, súbete Ahí está desde la altura Que es como a ti te gusta jugar No te bajes Mátalo Tío, tío, tío Tío, tío ¿Qué es lo que yo? Menos más que una pinta de gilipoll A la derecha Ah, está la tope, está la tope Cógete eso A la derecha Es más fuerte, tío Fórmete la cena aún ¡Uuuuh! Súbete, cabrón Súbete pa' arriba, súbete pa' arriba Ya no Súbete, súbete A la derecha Súbete por donde te he ido, por el camión para arriba. Es como que se te va a subir por ahí, eh, el carro. Es por ahí, por ahí. Escopeta, escopeta, hermanito. Ahí hay que ir sin algo. Dale, caña, que ya está muerto. Mira, mira, mi dronso. Fucilado. Buena. Subida de nivel. Ah, vete a buscar oficiales, oficiales del puerto de control. Háblale, háblale. Háblale. Háblale, dónale, 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 dónale. ¿A cualquiera? Sí. ¿Está cuento? ¿Arreglará todo? Dale, dale un poquillo más. Ya está. Déjate la puñada. Entra en el almacén, tenéis que entrar al almacén, barrio. Ya, ya, ya. No, no. No, no. ¿A dónde voy? ¿Qué? ¿Chi lo que? Seguimos calificarnos ¿Y te voy a traer más fe? ¿Dale el tribo? ¿Vale? ¿Por qué te has naranja ahora o no? Esto va bien, chalado. Fuimos arriba, a ver qué hay. Venga, está por aquí. Me cojo una papelera. Enrollado. ¿Tienes una copia? ¿Tú quieres? Me pongo aquí. Ahí viene, tío. La caja. La mochila llena bien. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, pero no, pero el daño... Porque me baja de daño, pero luego de... De puta madre, ¿no? Pero tú no te cambias. Venga, tú coge todo y ya... Ya me fumo yo un tiempo rico aquí. ¿Cómo lo has puesto tan grande? ¿Es qué? Eso que sale el pistolero... Ah, porque lo tiene cerca. ¿Recoge? Todo a suelo te lo he pulsado. Sí. ¿Cómo lo has puesto tan grande? ¿Y se lo guarda todo? Sí. Pues sí que tiene la mochila de Doraemon. Ya, el Doraemon. Bueno, sí. De acuerdo al botón. Venga, entonces desconecto. De acuerdo al botón. Venga, hasta luego, guapo. Qué vicioso. Yo tengo que ir a hacer la cena. Tío. Otra gente se ha desconectado. Tío, otra gente se ha desconectado. Tío, otra gente se ha desconectado.